¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de jugadora salvadoreña que ficha en el fútbol mexicano y la selección femenina de El Salvador, pero antes que nada quería invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. Y bueno mi gente, primero que nada comenzamos a hablar acerca de Juana Plata, la defensa de la selección femenina de El Salvador que ya se encuentra en pretemporada con el Monterrey, el equipo femenil que clasificó la temporada anterior hasta las semifinales pero que lastimosamente cayó ante el actual campeón el Tigre Femenil, pero hay que destacar que Monterrey hizo un gran torneo la temporada anterior, Monterrey ha pedido refuerzos y uno de ellos parece que va a ser Juana Plata que de momento no se ha hecho oficial el anuncio, pero la jugadora ya compartió imágenes de cómo ha estado entrenando y ha estado en la pretemporada, recordemos Juana Plata también tiene raíces mexicanas y esto le permite a la defensa salvadoreña poder jugar en México como una mexicana más aunque esté representando a El Salvador, así que de acá mucha suerte a Juana Plata cuando se haga oficial también lo van a tener aquí en el canal y por otro lado quería comentarles que la selección femenina de El Salvador, aunque usted no lo crea muchas jugadoras y por supuesto el cuerpo técnico de la selección tiene un gran compromiso por su país y aunque muchas futbolistas o muchos futbolistas están de vacaciones varias jugadoras de la selecta femenina se han estado yendo a entrenar a la Federación Salvadoreña de Fútbol entrenos personalizados con el coach Erick Acuña Erick Acuña lo dio a conocer a través de sus redes sociales y en lo personal esto sí me alegra muchísimo porque esto demuestra el compromiso que tienen estas jugadoras con su país porque obviamente se están preparando para ese partido definitivo ante la selección de Guatemala en Copa Oro donde nos jugamos la clasificación histórica y muchas jugadoras no desaprovechan la oportunidad para prepararse día a día porque saben que quieren hacer historia quieren buscar esa clasificación y si no trabajan saben que estaría muy muy difícil así es que comentenme ustedes qué opinan acerca de ese tema cómo ven el compromiso de las jugadoras y el cuerpo técnico de la selección femenina recordemos la selección femenina a nivel de selecciones del Salvador ha sido la que ha tenido mejor participación este año y todo se debe al trabajo y esfuerzo que ponen tanto jugadoras como el cuerpo técnico desde aquí muchas felicidades a Erick Acuña está haciendo un gran trabajo con estas jugadoras tanto categorías menores como la selección mayor y esperemos que como primer objetivo para el 2024 tengamos la clasificación a la primera edición de la Copa Oro 2024 también comentenme qué opinan acerca del tema Juana Plata y su llegada al Monterrey en la Liga MX Femenil será un buen duelo cuando Juana Plata pueda enfrentarse a Brenda Serén su amiga y compañera de selección también enfrentarse a Daniel Fuentes, Karen Reyes y ojalá que más futbolistas salvadoreñas lleguen a esta liga porque como primer paso para la competencia internacional no está nada mal así que ya saben que van a selectar el Salvador y las pupuses de la atención revueltas suscríbanse al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo